de la ciudad de México, que inició con el cambio de nombre de la Comisión de Transporte y Vialidad a Comisión de Movilidad, seguida por el cambio de nombre de la CETRAVIA Secretaría de Movilidad, sino hoy culminando con la aprobación de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Después de un año de controversias, por fin se aprobó la Ley de Movilidad para el Distrito Federal en la Asamblea Legislativa, la cual busca una nueva cultura ciudadana. Con 50 votos a favor y cero en contra, el Pleno aprobó el dictamen por el que se crea la ley con la que se da pleno reconocimiento a los derechos humanos y se da preferencia a la persona sobre el vehículo. Es importante señalar que este decreto de ley de movilidad contiene un avance histórico para el marco jurídico de los derechos humanos, no solo a nivel de esta ciudad capital, sino a nivel mundial. Al reconocer a la movilidad como un derecho de toda persona y de la colectividad al desplazarse a nuestra capital de la República. En la aprobación también se tocó el tema ambiental. Motivando en el corto, mediano y largo plazo el diseño e implementación de proyectos que sean necesarios para el bienestar de la población y la preservación del medio ambiente. Por lo expuesto, manifestamos nuestro voto favorable en lo general. Ahora solo será necesario esperar a que se publique para su inmediata aplicación. Reportó Jorge Gutrón. Gracias Jorge, ahora sí estamos de regreso con esta entrevista. Bueno, después de un año y medio de sí, no se aprueba, por fin se aprobó esta ley y en qué nos va a beneficiar a nosotros como capitalinos. Bueno, y mira, hay que aclararlo primero. Esta ley, si bien comenzó el proceso hace año y medio dentro de esta administración, ya desde hace dos legislaturas hubo intentos por hacer una ley de movilidad, la que habían fracasado y pues bueno, hasta ahora hubo oportunidad de hacer este proceso que ya finalizó afortunadamente ayer con la aprobación. ¿En qué nos van a beneficiar? En mucho. El principal concepto que se está imprimiendo en esta ley es un cambio de paradigma del transporte a pasar a la movilidad con el objeto de que ya no pensemos en cuántos vehículos se van a mover en la calle, sino cómo se van a mover las personas y de qué forma van a poder acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad de México. Entonces, esa es la principal característica. En la ciudad se establece una jerarquía de movilidad donde ya todas las políticas públicas y las obras que se desarrollen en la ciudad van a tener que estar basadas en esta jerarquía, donde se establece que va primero el peatón, luego los usuarios de bicicletas, los usuarios del transporte público, los prestadores del servicio del transporte de carga y hasta el final los usuarios del automóvil. Entonces, eso va a generar una gran revolución en la ciudad. Claro, entonces el eje de la movilidad sería el peatón. ¿Cómo quedaron los motociclistas? ¿Los querían poner en el tercer nivel de movilidad? Bueno, hubo una propuesta de que fueran antes que los usuarios del transporte público, pero como fue diseñada, como se ha diseñado esta jerarquía de movilidad, es que los motociclistas, por las externalidades negativas que generan, van junto con los automóviles porque también son usuarios de un vehículo motorizado. Ahora, ¿cómo se pretende con esta ley de movilidad reducir los tiempos de transporte? Bueno, mira, lo primero que necesitamos en la ciudad es ofrecer una gran cantidad de opciones de transporte para que ya de una forma mucho más inteligente podamos optar por qué modo es el más adecuado dependiendo del lugar al que vamos y la causa por la cual nos estamos moviendo. Y entonces, esto a la larga, al poder decidir entre todos los diferentes modos y no solamente atarnos o al microbús o al automóvil, dependiendo de las características con las que hoy estamos viviendo en la ciudad, pues ahora vamos a poder optar por muchos porque el objetivo es diseñar políticas e infraestructura para que todos se puedan mover y entonces ya con esta característica podremos ahorrar espacios y tiempos para desplazarnos. Claro, ¿y cómo se pretende crear un transporte de calidad para todos los capitalistas? Bueno, creo que sobre todo hoy el problema que existe en la Ciudad de México tiene que ver con el servicio de los microbuses y estos de forma paulatina se irán convirtiendo del esquema que hoy existe, que es el hombre camión, a un esquema de empresas en corredores de transporte que permitirán que sea mucho más eficiente este servicio. Entonces, ya no habrá necesidad de que el operador del microbús esté compitiendo por el pasaje con sus otros compañeros, sino al estar todos integrados en una sola empresa, va a permitir que se organicen, que tengan una serie de horarios establecidos, que tengan prestaciones sociales y que al estar todos agremiados, pues se organicen para que el servicio les brinde frutos a ellos como prestadores y por supuesto a los usuarios, pues se les brinde un servicio de mayor calidad. ¿Y cómo ve a los transportistas? ¿Cree que estén accesibles en cuanto a estos nuevos cambios? Mira, hubo algunos grupos que no les gustó la propuesta de ley, que hubo algunas protestas por esta causa, pero desde mi punto de vista creo que es porque no tuvieron la información acerca del contenido específico de la ley. Creo que hay que platicar, la autoridad tendrá que platicar con todos los transportistas para informarles verdaderamente en qué consiste este esquema y que vean que al final va a traer beneficios también para ellos. Entonces, en la medida en que haya un diálogo entre las autoridades y los prestadores del servicio, yo creo que ese tipo de cuestiones va a ir desapareciendo y sobre todo cuando empiecen a aparecer los nuevos corredores de transporte, pues van a vivir todos los transportistas esa experiencia y van a decir, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que los de la ruta X que se incorporaron a este programa de corredores de servicio, pues les va mejor. Yo me quiero sumar, pero esto va a pasar un poco de tiempo. Con el tiempo. Bueno, toda ley pues trae como consecuencia obligaciones y derechos. ¿Cuáles son las obligaciones de nosotros como peatones, como automovilistas? Mira, también se ha debatido mucho a ese respecto. Creo que la ley en general marca un nuevo esquema de movilidad y ya va a ser en los reglamentos tanto de la ley de movilidad como en el nuevo reglamento de tránsito que se va a expedir a partir de la promulgación de esta ley que ya habrá más, será más específico cuáles son las reglas para circular en la calle sobre todo, ¿no? Y ahí sí va a haber en específico derechos y obligaciones de cómo te debes de mover. Para los ciclistas, para todos. Para todos. Nos van a poner en orden entonces. Claro, pero sobre todo el principio que está en la ley y que se va a reflejar en los reglamentos es que aquellos que tengan mayores externalidades negativas o que representen mayor riesgo para los demás en el uso de la vía pública pues serán los que tengan más obligaciones y tengan que ser más cuidadosos, más precavidos en su forma de circular. ¿Quiénes serían los automovilistas? Automovilistas. Forzosamente el tema de velocidad y lo que representa en peso el automóvil implica que ellos son el riesgo hacia todos los demás, ¿no? Y por lo tanto a ellos se les tendrá que poner la carga mayor de... las mayores obligaciones a este respecto. Como experto en movilidad, bueno, hay personas que opinan que a lo mejor aumentar el precio de los estacionamientos o quitarle el subsidio a la gasolina podrían generar menos flujo de automovilistas, o sea, desincentivar el uso del automóvil. ¿Esto podría ser una solución? Sí, claro. Yo creo que no solamente es un tema de aumentar ciertos costos para los automóviles, sino tiene que ser una política integral, ¿no? Donde hagamos que si sea más costoso el uso del auto y al mismo tiempo sea más práctico el uso de otros modos de transporte. De tal forma que quien hoy utiliza el automóvil diga, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que sí me muevo algunas ocasiones en bicicleta o algunas ocasiones en transporte público. Cuando sea muy necesario use el auto, pues entonces ya equilibro mis movimientos y esto va a permitir que a la larga tengamos posibilidades de que todos nos movamos de una forma más ordenada, menos caótica en la ciudad, ¿no? Y a mí me gustaría aclarar, esta ley no es una ley que va en contra del automovilista, ¿no? Sino es una ley que lo que va a permitir es que todos convivamos en armonía en la calle. ¿Y qué pasó con las marchas y las manifestaciones? ¿Quedaron dentro de esta ley? Mira, eso es uno de los temas polémicos. Desde la antigua ley de transporte y vialidad había una serie de artículos que regulaban el uso de la vía pública para hacer manifestaciones. Y estos artículos no fueron tocados. Están tal y como ya existían en la ley de movilidad y que implican sobre todo el dar aviso de 48 horas para realizar una manifestación y que también no es un permiso, no es pedir permiso, es dar aviso con el objetivo que sobre todo seguridad pública brinde las facilidades para que la gente se pueda manifestar con seguridad y que no como hace algunas semanas en el estado de Michoacán, porque no había policía, pues una persona envistió a varios manifestantes. Entonces, hay un derecho para manifestarse, se resguarda ese derecho en la ley, pero para ello tiene que darse aviso para que no exista este tipo de problemas que vimos hace algunas semanas en la televisión. Eso es importante. Entonces, creo que aquellos que están preocupados por el tema de que se les va a restringir el uso de la vía pública, no va a ser así, van a poder seguirse manifestando, como lo han hecho hasta hoy día. O sea, estas restricciones existen desde, si no mal recuerdo, el año 2000 o 2002, que está esta ley vigente y no ha sido un obstáculo para que la gente se manifieste en las calles. No hay que tener miedo para ello. Bueno, y ya por última pregunta, ¿va a beneficiar esta ley al medio ambiente? Sí. Bueno, hay varias cosas. Definitivamente, en la ley se habla mucho de generar políticas para reducir las emisiones al medio ambiente. se incorpora un concepto que, bueno, se va a popularizar como placa verde, que son otorgar facilidades para aquellas personas que decidan comprar vehículos con tecnologías amigables al ambiente. Y, pues, bueno, en general, el que existan mayores posibilidades de desplazarnos en la ciudad sin necesidad de utilizar el auto, pues, a la larga va a reducir emisiones. Bueno, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jesús, experto en movilidad, gracias. 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 Gracias.